Hoy en 678, Argentina, un país con buena gente. Por esto valía la pena hacer el esfuerzo, ¿no? ¿Qué hiciste? Más que nada entré a jugar para agradecerles siempre el cariño y el apoyo que tienen conmigo. La justicia ordenó a Macri que reincorpore a los docentes despedidos por pensar diferente a él. Yo soy maestra, circunstancialmente estoy en la dirección, pero yo soy maestra, tengo 40 años en las escuelas. Y que pase esto, bueno, me pareció algo tan arbitrario, tan injusto. Después aplaudió un interrogatorio. Fue un interrogatorio, fue terrible. No habíamos hecho nada malo. Yo estuve cuatro horas sentada en un pasillo esperando. Marcha de 18 o 20 mil personas en Plaza de Mayo contra el voto popular. 54% de hace muy poquito. Aterradoras muestras de odio. El marido se murió en un rato, así que ya tenga cuidado. Que se vayan. Yo creo que los que estamos acá sí somos golpistas, golpistas en favor de la democracia. No tenemos miedo. Nosotros ni siquiera podemos ahorrar 10 dólares. Que nos amenace y que le tenemos que tener miedo. Que dé conferencia de prensas. Con eso basta. Masivo repudio a la intolerancia. Lo que no me parece que es válido es irnos en algunas frases de lo que es el sistema democrático. Me parece que lo que hay que respetar es la votación que se ha hecho. Hay una votación. Hay una presidenta electa que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Y si no está de acuerdo se expresan las urnas. Y me parece bien que hace una marcha para reclamar lo que sea. Hoy veía, tomatela, tomatela Cristina, los carteles. Y yo digo, me sorprende. Se dicen cosas terribles. No solamente a través de Twitter, sino las cosas que se dicen en los medios también. Estamos en un sistema democrático. Se vota, se eligen los representantes. Y estos son los representantes que el pueblo argentino tiene en este momento. Y los que hemos votado nosotros todos. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo, es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Abandonado la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Otro día de maravillosas. Notice. Uno. Democratización de medios. La corte avaló la nueva grilla. La repetimos porque la Corpo te la oculta. Países en donde impera la ley. No hay otra manera de hacer cumplir la ley que cumpliendo la ley. Corte avaló nueva grilla de canales. La ley de medios estableció concretas disposiciones para el ordenamiento. Dos. Tanquete internacional y bellas cansadas. Twitter del guitarrista de Guns N' Roses. Bumblefoot. Acabo de descubrir que mi canción Dash fue usada por el programa de la televisión argentina 6-7-8 como cortina. Tres. Estrenamos sección. 6-7-8. Afiches. Facebook de Pablo Mir, guionista de TBR. Quiero denunciar la intromisión de la cámpora en el Colegio de México. El adoctrinamiento llevó a los problemas matemáticos de segundo grado. Con los pibes no. No, completá estos crucinúmeros. Referencias, 1 doble de 100, mitad de 500, anterior a 407, 5, posterior a 678. Cuatro. Talento y originalidad argentina. Curbio de Entusiasm. Copia el Presta Show. No me viniste a ver. ¿Qué estás en una obra? Te reservo una entrada, te venís y la ves. ¿Qué es el nombre de este plato? Mr. Simington. Debes venir y verla mañana. Voy a obtener un par de tickets. ¿Vengo a ver la obra de Violeta? Sí. ¿Tengo una entrada reservada a mi nombre? Son 250. ¿Eh? 250 pesos, por favor. Ah, no, pero yo estoy... Fijate que ella la reservó. Está reservada, lo que pasa es que no está paga la entrada. Hey, Larry, David, Ricky Gervais left a ticket for me. Here you go, it's $200. They're charging me $200 for the ticket. I thought he was giving it to me for free. Crepúsculo decadente de una mañana de otoño. Caraba. ¿Ha visto a mi niña? ¿Cómo vamos a ver esto por tres horas? Es going to be rough for all of us. 5. Rosario siempre estuvo cerca. Miren todos, ellos solo duelen más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Y pensar que anoche algunos se volvieron a perder graduados y duro. Si te veo, amor, del otro lado, yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un carnaval, un carnaval, un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital. Abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Profundice el rumbo 6, 7, 8 para que no nos roben la alegría. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años y luego vienen y cambian políticas y entonces todo vuelve para atrás. Va a ser tan lindo, va a ser un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso, va a ser un puente, sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo, va a ser tan lindo, va a ser un puente, sobre el mar. Muy buenas noches. ¡Vamos, Colombia! Muchas gracias. ¿Vamos, Mika? Bienvenidos. ¿Qué dijeron? ¡Mika! ¡Vamos, Mika! Bienvenidos a 6, 7, 8. Aquí estamos nuevamente. Espero que la pasemos bien. Tenemos una hora y media. Compañeros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Temperaturas corporales? Muy bien, las temperaturas. ¿Mentales? Nos da la cabeza. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Ahora vamos a presentar a uno solo, que son dos, pero acá lo tenemos a Antonio Marioni. Por ti, por ti. Que es Toni. Por ahí, si te pones el casco, que es tu elemento de trabajo, Toni, te reconozca mejor la gente. Es el notero de Duro de Domar. Mucho casco esta semana. Toni, ahí está. Mucho casco. Casco y guante. El hombre que pregunta a los políticos lo que no quieren responder, o sí, a veces sí. Sí, depende de lo que tengan para ocultar. Claro, está bien. Bueno, y anoche estuviste en la marcha. Estuvimos en, sí, más que la marcha, en la concentración de la duda y la discordia, la crispación. Pero, sí, estuvimos, fuimos a preguntar a ver de qué se trataba, por qué estaban reunidos y no nos quedó muy claro. ¿No? Bueno, vamos a verlo. A lo mejor nos queda más claro si vemos el informe. Multitudinaria, así hemos titulado hoy Pacífica. ¿Cómo? Ah, claro, va a estar Carlos Girotti. Porque pasa que como no lo vi, me olvidé, pues no me da mucho. Claro. Carlos Girotti, sociólogo, miembro de Carta Abierta y la CTA, ya está llegando. No está. Pueden enfocar la cámara. Por eso no lo viste. Y por eso no lo vi, digo, para que yo no quede como tan imbécil. Solamente como un imbécil más. Vamos al primero de nuestros informes sobre la marcha de ayer, multitudinaria y pacífica. Marcha con bastante odio. Lo vemos. Multitudinaria y pacífica marcha del odio. Se calcula entre 18 y 20 mil personas en la plaza y otros tantos miles en el interior. La larga y soporífera transmisión de TN no mostró a los cacerolos de cerca, ya que de hacerlo, la inmensa mayoría de la población que no participó de la protesta se habría encontrado con esto que reflejará la cámara de 678. Se aclara que a efectos de evitar ser agredidos como nos sucediera en dos cacerolazos anteriores, llevamos el micrófono sin cubo. El marido se murió en un rato, así que ya tenga cuidado. Que se vayan. Yo creo que los que estamos acá sí somos golpistas, golpistas en favor de la democracia. No tenemos miedo. Nosotros ni siquiera podemos ahorrar 10 dólares. Que nos amenace y que le tenemos que tener miedo. Que dé conferencia de prensa. Con eso basta. Señora, ¿por qué está acá? Porque defiendo la seguridad, estoy en contra de la corrupción y había otra cosa más. Y había otra cosa más. Libertad, libertad. No vivimos en un país libre, desgraciadamente. ¿Por qué vino la marcha, señora? Que quiero un país democrático. No quiero dictaduras de ninguna naturaleza. Quiero vivir en paz. ¿Qué le gustaría que cambie en este país? El gobierno. Que se vayan. Que se vayan. ¿La primera movilización que viene? No, no. Desde el 55 que era chiquita. Cuando derrojaron a Perón, vinimos con mi papá y mi mamá y mi hermana, que está ahí que nos quiso hablar. ¿Y estaban acá reclamando por qué ese día? Contento porque habían derrojado a Perón. Contento porque habían derrojado a Perón. Para mí es un gobierno narcoterrorista, señor. Para que tenga bien claro. Que no esté a favor de la procreación irresponsable, porque lo que salió hoy es para que la gente procree, la gente que no tiene ni un centavo procree en forma irresponsable. La gente que no tiene ni un centavo procree en forma irresponsable. ¿Cuál dice usted, señora? La asignación por hijo, porque la gente que no tiene nada, ya se sabe que está procreando solamente por una miseria de 250 pesos por mes. Quiero que haya una conferencia de prensa. No quiero que usen la cadena nacional. Que dé conferencia de prensa. Con eso basta. Pero que no me obliguen a escucharla. Señora, ¿por qué está acá? ¿Qué está reclamando? Estoy reclamando libertad. Poder salir y entrar de mi país. Que ya no nos van a dejar. Nosotros ni siquiera podemos ahorrar 10 dólares. Esto es una dictadura. No es un gobierno democrático. ¿Por qué cree que esto es una dictadura, señora? Porque no hay libertad. No hay libertad para nada. No le tenemos miedo. No le tenemos miedo. ¿A quién no le tiene miedo, señora? No le tengo miedo ni a la presidenta ni a nadie. Libre, libre, porque no somos libres ni siquiera de ir de un lado para el otro. Violan a las mujeres. No tenemos trabajo. Esto es un desastre. Nos están sacando, nos están robando el país. Con mi plata hacer lo que quiera y entrar y salir del país cuando quiera. No tenemos miedo. 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 Ahora ella se quiere eternizar en el poder. Nadie se eterniza. El marido se murió en un rato. Así que ella tenga cuidado. Así que ella tenga cuidado. El marido se murió en un rato. El marido se murió en un rato. El marido se murió en un rato. Así está en estos momentos la plaza de mayo. o así en estos momentos está la plaza. Directamente es una cosa, no podemos ahorrar, no podemos prever un futuro para nuestros hijos, no podemos hacer nada, estamos atados de pies y manos y tenemos el espejo, lamentablemente, de Venezuela y uno mira algo y se da cuenta que vamos hacia eso, directamente. Para mí estamos pésimos, esto ya pronto es Venezuela. ¿Hay libertad en este país, señora? ¿Usted cree que no? Hay libertad, no, no hay libertad. Nos quitaron todo derecho, nos quieren cambiar la Constitución y quieren la reelección y estamos camino a ser Venezuela si no lo somos ya. Nadie está pidiendo destituir a nadie, estamos pidiendo solamente que esta señora se vaya, que no sea reelecta, porque no nos sirvió para nada, nadie está pidiendo destituir a nadie. ¿Qué crees que pasó en las elecciones del año pasado? Sabemos que actúan con mucha gente que tiene necesidades. ¿Qué crees que pasó el año pasado en las elecciones? Para mí, sinceramente, trampa en todo el país, fraude. Tiene todos los servicios de inteligencia trabajando para ello, ¿me entienden? ¿Por qué cree que ganó la elección del año pasado? Primero que tienen comprada a la gente. ¿Por qué cree que ganó el gobierno usted? Yo pienso que en gran medida hay mucha gente que si no vota, pierde su plan y por lo tanto eran esclavos, cautivos. Porque este gobierno, ya te digo, se sostiene en base a los asesinatos de personas inocentes, porque está permitido matar, porque el gobierno los apoya. ¿Y qué candidato le gusta a usted? Macri. Yo soy del sector agropecuario, soy productor agropecuario, vine a Mavolice especialmente. El único que te puede llegar a dejar un margen es en soja, obviamente si se convenciadiza en negro. Obviamente si se convenciadiza en negro. ¿Usted cree que hay libertad? No, de ninguna manera. Todas las medidas de ellos son inconstitucionales. Yo no quisiera que se vayan del país. Yo quisiera que estos tipos se queden y quisiera verlos presos. Mucha gente dice que los que estamos acá somos golpistas y muchos tratan de defenderse diciendo, no, por Dios, yo creo que los que estamos acá sí somos golpistas, golpistas en favor de la democracia. Yo creo que los que estamos acá sí somos golpistas, golpistas en favor de la democracia. Porque ellos creen que todavía vivimos en 1970. Habría que decirle a esta señora que además de tomar sus remedios, que además de tomar sus remedios, en la Argentina la libertad debe ser para siempre. Eso es democracia, democracia con C y no con K. Estamos en la Plaza de Mayo, está colmada de gente. Están en un montón de lugares. Bueno, se pone complicado laburar y tenemos... Toñeti, puto, ladrón, Toñeti, sos un ladrón. Toñeti, ustedes, vos también. Yo racla. Vamos a poner una marcha. No hay que votar gente. Decirle después no lo van a pasar. Lo que estás diciendo después no lo pasan. No hay que votar gente. 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 Yo digo que hay un conjunto de excusas que ponen para no poder decir lo que ellos quieren o porque les da vergüenza decirlo si están reclamando o no para poder viajar más o gastar más o menos en el exterior. Y lo que es peor es que eso se puede hacer. O sea, el reclamo también va a poder gastar en negro. Te reitero, la presidenta ha estado en ese mismo momento inaugurando fábricas. Esos manos de obras, trabajo, producción. Una agenda por la positiva que obviamente en los sectores minoritarios no les parece simpática. Sin duda ni deben saber dónde queda San Juan. Le gustan otro tipo de cosas. Sueñan con otro tipo de mundos. Y tienen derecho. Pero lo que tienen que hacer en este caso es armar un partido, presentarse a las elecciones y ganarlas. Entre tanto odio en la marcha de la derecha se destacaron dos símbolos aterradores. Por supuesto que los medios dominantes, que convocaron a la marcha, nada dijeron sobre esta simbología aberrante que guarda sintonía con la gran mayoría de comentarios del semanario Perfil en versión digital. Foro de Perfil.com La negra de mierda usó cadena para decir que aumentó la asignación. Eso lo tiene que decir el de economía. Ella se caga de risa de todos. Hija de puta, ¿no mirás los cacerolazos? Que las ratas caca le avisen a la loca que este es el pueblo y no le tiene miedo como ella cree y quiere. ¡Loca! Queremos ser un país, no una aldea gobernada por una dictadura y para colmo la hija de puta bipolar. Disfruten y sigan comiendo con la limosna que le dan los caca. Pero prepárense porque se les viene la noche. ¡Vagos! Tal vez ya no son ni el 30%. Van quedando los más vagos, chorros, corruptos, mentirosos. O sea, sirvientes K. ¡Cretina conchuda hija de puta! ¡Tomate el helicóptero! Pregunta final para las entre 18 y 20 mil personas que fueron a la plaza. ¿No es contradictorio haberse quejado porque la cadena nacional los dejó sin graduados y habérselo perdido de nuevo anoche? Entre paréntesis, graduados programones. Miren todos, ellos solo, pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se lo pierdo. Bueno, interesante. Marchas 1, argumentos 0. Es un golazo, o sea, pérdida. La verdad, nos anonadaron a la falta, ¿viste? A veces se habla de sincericidio, la cantidad de sincerideces que escuchamos y que la verdad que fuimos a poner la cámara, a poner la jeta, la otra vez nos pegaron, esta vez fuimos de vuelta para mostrar que no tenemos nada que esconder, es mostrar la marcha. Esta fue más grande que la otra vez, ¿sí? Y esa imagen, no la podés mentir, no la podés trucar, no la podés editar. Existe. Ahora, eran como una, eran, no sé, 20.000 personas en 20.000 marchas. Eran dos personas, no tenían nada que en común ni nada que opinable. ¿El odio? El odio, el odio y hasta algunos que incluso decían, no, bueno, no. Era como estamos más en desacuerdo con la Casa Rosada que entre nosotros. Y yo les preguntaba, pero está Pando caminando por acá. ¿Vos estabas más de acuerdo con Pando que con lo que está haciendo este gobierno? Y la gente, ¿viste? Y se quedaban callados, no te respondían. Y ahí venía el boludito de la, el tiri, uno que estaba con una corneta que nos volvió loco. Nadie te dijo nada razonable, digamos, no tuviste ninguna respuesta política, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Al final, cuando estábamos terminando, fue una cosa muy loca. Vino una señora con dos chiquitos que estaba comiendo una manzana caramelada. Y me dice, che, yo quiero decir algo. Entonces, le digo, bueno, vamos a darle el micrófono. Aparecen dos tagarnas que le empiezan a decir, no, porque ustedes quieren mostrar un plano donde se ve poca gente y, ¿viste? Y no la querían dejar hablar. Y yo digo, a ver, ¿dónde querés que la ponga? Y decía, queremos que hable. Y la señora dice, yo vengo porque los chicos puedan comer, porque haya trabajo para todos, por los chicos del mundo. Viste, una cosa muy buena. Y está terminando de hablar y aparece una estúpida atrás y le dice, ¡Eh, Cristina, la concha tuve! No había manera. No había manera. Mirá, el único testimonio que podíamos tener es que no lo pudimos tener completo. Y se decía, digamos, que había un corte de clase más o menos homogéneo. Esto, vos lo viste así, no me pareció a mí, por lo que vi. Lo que pasa es que yo, esto es una cosa muy parcial. ¿Vos viste una sola clase social? Yo vi, no, yo vi como tres partes, o sea, tres sectores. Había una gente divina, divina, con sus sombreros y con sus trajes. Gente bien. Sí, gente muy, no, no, bien no. Gente muy, muy bien. Muy bien. Muy bien, muy contenta. Otra gran cantidad de gente más normal, más clase media, que miraba para arriba y veía a esta gente bien, como, viste, yo defiendo tus derechos así porque quiero llegar ahí. Viste, esa era la sensación que nos daba. Y después había a la entrada, había como un camión de los muchachos de sindicato, de algunos sindicatos que ahora son opositores, que en otro momento eran el cuco, eran la, viste, lo más feo de la patria. Estaba, había un camioncito con cuatro o cinco muchachos bien identificados y que, y la gente pasaba, la gente divina y la gente no tan divina, los saludaban como si fueran los salvadores de la patria, bien, les decía, bien. ¿Y eran los laburantes de qué eran? Laburantes de la recolección. Ah, mirá. El sindicato de, ahí, compañero, compañero Hugo Moyano. ¿Es Moyano? ¿Qué va? Sí. Pero poca gente les puso. ¿Cuántos les mandó? Cuatro. Cinco. Fue él. Y pero si mandan más, se asustan a los otros y se... no están aparateando las marchas. Apoyó más duro de Domar que mandó. ¿Cuántos eran ustedes? Sí, sí, no, nosotros estamos ahí. Ahí no va. Cuatro, ellos cinco. ¿A dónde ha llegado? Qué increíble. Son las vueltas de la vida, ¿no? Qué increíble. Sí, yo, en realidad, uno se queda, nosotros estábamos ayer acá, debatiendo una especie de abstracto, porque mientras esto sucedía en la Plaza de Mayo o en otros lugares del país, nosotros estábamos acá al aire. Pero por lo que acabamos de ver, que realmente los testimonios encadenan con lo que ya habíamos escuchado en cacerolazos anteriores, recargados, ¿no? El odio, hola Girotti, ¿cómo le va? ¡Bienvenida! 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 Y termino con la idea. Y uno no puede dejar, por un lado, de sorprenderse y de sentir revolución, ¿no? Por las... por un lado por el veneno, por el odio, por todo esto que es tan evidente, pero por otro lado por la... no es brutalidad la palabra, quiero decir que son brutos. Porque brutalidad sería que son brutales, son brutales, pero además son brutos. Porque uno lo ve en las declaraciones que están como desbordados emocionalmente por el odio, pero que no hay algo racional. Es decir, no se puede decir que uno no es golpista si lo que está diciendo es que quiere derrocar un gobierno democrático. Tiene que asumirse como golpista la persona que dice eso. Ese discurso es inexistente, ese es el discurso de Clarín, que busca el golpe, pero no lo busca, no lo dice abiertamente. Y en el cambio de paradigma, yo la otra vez decía que en esto que se está presentando cada vez más como una polarización, en la que hay grises, yo creo firmemente que hay grises, que hay gente que está en contra del gobierno, de muchas medidas del gobierno, o del estilo del gobierno, y que de ninguna manera ayer se plegó a semejante brutalidad porque no comparte, o porque hay gente que tiene más recursos simbólicos. Estos están manejando los recursos simbólicos que los lobotomizan los conductores y los periodistas de Clarín. Pero hay muchos sectores, a veces creo que es bueno tenerlo presente para no creer que es todo blanco o negro. Hay muchísima gente que tiene cosas para decir, pero no de esta manera, y que tampoco es golpista, que a lo que apunta es a un cambio de gobierno. Bueno, pero en este cambio de paradigma, que yo vuelvo a insistir en que es cambio y reacción, lo que acabamos de ver es gente reaccionaria, y creo que son los nuevos bárbaros. Creo que en este nuevo paradigma, la barbarie está ahí, en esos nichos de gente. Girotti no vio el informe, pero bueno, era sobre todo esta cuestión de las consignas alucinadas, digamos, ¿no? Que se vaya, es una dictadura, una serie de lo que ya sabemos. ¿Qué le parece? Sabés, yo creo que hay cosas contradictorias. Por un lado está esto que seguramente estaba señalando Sandra, que ustedes habrán visto en el informe. Hoy hablando con los compañeros de Radio Nacional Mendoza, me contaban que había una bandera o un estandarte nazi, yo no lo vi, pero les creo. Sí, lo acabamos de ver. Sí, estaba. Ah, bueno. Hoy a la mañana, charlando con Lucho por la radio, yo decía, hay una diferencia entre la protesta y la queja. La protesta conlleva la idea de una propuesta. Los trabajadores cuando salimos a la calle y protestamos, siempre llevamos una propuesta. Esto tenía mucho de queja, no tenía representación política. Efectivamente, ningún partido, ningún dirigente de la oposición estaba en condiciones de representar esto. Ciertamente fue, en términos formales, una manifestación pacífica de un sector de la ciudadanía que tenía ese tipo de consignas, con esa clase de personajes. Lo cual es toda una contradicción. Yo creo que hay gente que de buena voluntad acudió a este llamado, que fue organizado, que no fue espontáneo, la gente fue espontáneamente con toda seguridad. Pero yo, por lo pronto, vi dos videos en YouTube, con varios días de anticipación, de una factura profesional de primer nivel, uno con tambores de guerra, llamando prácticamente a la guerra, otro en un discurso un tanto light, pero en definitiva convocando para el jueves a la noche. Quiero decir, acá hubo una organización que se fue puliendo con el correr de los días y hubo gente que acudió espontáneamente. Esto sí se puede decir. Sin embargo, yo ayer lo escuchaba, lo veía a Eduardo Josami aquí mismo, diciendo algo que yo comparto. Mucha de esa gente ha supuesto, imaginó o hasta habrá deseado que con esta movilización se sacaba del medio esta pesadilla que empezó en el 2003. ¿Es riesgoso esto? Y yo creo que tiene una cuota de riesgo. ¿Por qué? Porque esta gente carece de representación política, no tiene la capacidad para constituirse en partido político y disputar en el plano electoral. Por lo tanto, queda inerme como una masa de maniobra frente a factores de poder que permanecen con todo su poder a cuesta. Entonces, esto creo que es lo que hay que balancear. De todas maneras, creo que es un sector minoritario de la ciudadanía que no ha terminado de comprender que el grueso de la ciudadanía en este país ha abrazado la política desde el 2003 en adelante porque lo ha visto como un factor de cambio. Quiero decir, la política antes era votar cada dos o cada cuatro años y ahí empezaba y terminaba el derecho de ciudadanía. Pues bien, en este país, prácticamente en la última década, el derecho de ciudadanía equivale al derecho a vivir bien. Y este concepto lo ha abrazado la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Frente a esta situación, frente a esto que es una verdad de a puños, digamos, el sector que salió ayer a la noche a la calle no tiene absolutamente nada que ver. Sí, yo pensaba, bueno, por un lado, la primera contradicción que aparece es gente que acusa de vivir en una dictadura y lo expresa libremente. Digamos, ese es como el primer tema, es decir, que dice que vive en una dictadura y luego no la van a buscar a la casa, digamos. Así que ahí hay un punto. Ahora después, bueno, la pregunta que por lo menos yo me hacía era, bueno, ¿por qué la diferencia en la convocatoria? Porque los últimos cacerolazos habían sido muy menores y esta fue una convocatoria más grande. Creo que lo que se intentó instalar, por lo menos desde muchos editorialistas, fue la idea de que había muchos K arrepentidos. Ahí. La idea de que se está gestando, es un nuevo contexto, la presidenta ya no tiene los apoyos que tenía antes. Yo sinceramente no creo que sea así. Me da la sensación de que los que estaban ahí fueron todos ciudadanos que no votaron a Cristina. Pero sin embargo, bueno, habría que pensar eso. ¿Por qué la diferencia de convocatoria? Ahí, no sé, digo, mi hipótesis, especialmente por los eslogan, porque creo que, a ver, el tema de corrupción, digamos, inseguridad. En todo caso, ya estaba en octubre de 2011, en todo caso, digamos, era parte... ¿Cuál es la novedad? Me parece que hay una novedad en cuanto al tema del miedo. De hecho, creo que uno de los eslogans centrales era no tenemos miedo. Y fue el tema de la reelección, que sería una especie de protesta de anticipación, sería. Porque en realidad no hay ningún proyecto. Claro, por las dudas. El tema del miedo, y me parece que en ese sentido, sin caer en... A ver, todo es la culpa de Clarín, pero me parece que sí hay que marcar que ha habido una agenda, por lo menos en los últimos 3, 4 meses, muy marcada en este lado. Desde que están liberando presos para que entren a los countries y que roben. Desde que están adoctrinando chicos. Desde que la AFIP controla hasta lo que uno hace dentro de la casa. Pero en este caso sería tenemos miedo. Lo que decían ayer es no tenemos miedo. Tiene que ver con la tergiversación que hizo Clarín de las declaraciones de la Presidenta. Es una actitud desafiante, ¿no? El no tenemos miedo, pero que viene por ese lado. Y a su vez, por un lado, como decía Carlos Bien, me pareció muy buena esa idea entre la propuesta y la queja, digamos. Porque también eso es lo que pasa cuando... O sea, ¿por qué esto no es canalizado, vehiculizado a través de las formas partidarias? Bueno, porque una forma partidaria tiene que hacer una propuesta. Cuando vos le preguntás a esta gente, ¿y vos qué haces? Porque, a ver, si se encuentra con un kirchnerista y dice no queremos inseguridad, y el kirchnerista también le va a decir no quiere. Solamente la diferencia va a estar en cómo. En cómo llevamos adelante esto, ¿no? Ahí me parece que hay una cuestión... Me parece que se ha sumado un grupo de gente que no votó a Cristina, pero que sí está asustada. ¿No? Y que está asustada, me parece, por todo un discurso que intenta instalar la idea del miedo. Me parece que a esa gente se le puede hablar. Hay otra gente a la cual me parece que ya no tiene... Digamos, los informes... Lo que vimos en el informe es gente que no... No hay posibilidad de diálogo ahí. Quizás hay otra que sí. No lo sé. Lo propongo como una hipótesis. En todo caso, para tratar de explicar por qué hubo más gente ahora que antes. Nora, ¿qué te pareció? A mí me parece que lo que vimos, evidentemente, es lo más recalcitrante de esa protesta. Creo que esos sectores que hablan, como decía antes, es muy difícil dialogar con alguien que te está diciendo no tengo libertad, esto es una dictadura. Mientras grita y se está movilizando y golpeando una cosa, digamos, es como un discurso esquizofrénico. ¿Cómo haces para llegar a un acuerdo con eso? Ahí no hay posibilidad de acuerdo. Hay un odio preexistente y un rechazo como el de esa señora que, consecuentemente, desde el 55, viene manifestando contra todo gobierno peronista o cualquiera que tenga un tufillo en ese sentido. Me parece que ese sector... La verdad que en toda sociedad democrática hay un sector que es absolutamente contrario, intolerante, al que está gobernando. Y esto es así en cualquier sistema democrático. Creo que puede haber otro sector en el que está motivado. A mí me parece que hay mucha queja individual, mucho reclamo de clase media que se siente molesta por algunas medidas económicas que ha tomado el gobierno en los últimos meses, que me parece que el gobierno no ha explicado adecuadamente y que esto genera un malestar de un sector que sale y protesta y tributa a lo más recalcitrante. Pero que ahí hay un sector con el cual creo que se puede hablar y se puede dialogar. Por ahí no va a haber convencimiento, pero hay posibilidad de diálogo. Pero me parece que esta marcha muestra una gran vacancia de canalización política de esto. Que no hay un discurso opositor. Por más que hoy a la mañana salió Mauricio Macri a tratar de capitalizar rápidamente esto. Creo que hay un gran discurso que no está siendo representado por nadie. Que Biner dijo, bueno, esto también nos interpela a nosotros. Alfonsín dijo más o menos lo mismo. Y creo que es verdad que hay mucha de esa gente que en un sistema democrático no encuentra dónde expresarse. Porque no hay una propuesta. La verdad que lo que decía antes, no hay una propuesta alternativa. Y lo que decía Girotti, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué proponen de distinto? Entonces me parece que ese es un gran problema y que eso sí puede tributar esos sectores recalcitrantes que apuntan al basta ya, que se vayan, no aguantamos más. Cuando vos ves eso, vos decís, bueno, ¿qué querés? ¿Qué estás buscando? Explicitá que lo que querés es una salida que nada tiene que ver con un recambio institucional. Acá estamos hablando de otra cosa. Y en todo esto pasa inadvertido que en una medida como es lo que implica para esta sociedad el aumento de la Asignación Universal por Hijo, que son 29.000 millones de pesos más que se vuelcan al mercado interno. Y me parece que eso le molesta terriblemente a mucha gente que no son capaces de decirlo, que no son capaces de explicitarlo. Pero me parece que eso es también de una miopía muy grande porque muchos de los que están ahí también son pequeños empresarios o comerciantes que se ven muy beneficiados por esa priorización del mercado interno para que este país sea un poco distinto de lo que ha sido hasta ahora. Bien, vamos a ver la segunda parte del informe, pero Antonio Marioni, muchísimas gracias por haber estado acá. Tony se tiene que ir a trabajar a duro. Lo siento. Yo una sola cosa más al respecto de los nazis. Nada, como dice un amigo, no hay nada más triste que ser un nazi en Latinoamérica. Y quiero una pequeña anécdota acerca de un aniversario del partido nazi alemán. Yo tengo un amigo muy fanático anarquista y me lo ha contado, lo ha chequeado y es verdad. Mandaron una adhesión los muchachos del partido nazi argentino y les contestaron una carta como diciendo ni en pedo vamos a leer esta adhesión de unos sudacas de mierda como ustedes. O sea, ser nazi en Argentina es muy triste. Pobre nazi. Pobre nazi. Pobre nazi. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Tony por haber estado acá. Vamos a ver la parte 2 de la multitudinaria marcha del odio de la noche. La vemos. Multitudinaria y pacífica marcha del odio. Se calcula entre 18 y 20 mil personas en la plaza y otros tantos miles en el interior. Te van a magnificar la cifra, pero la foto de Terra de neto corte opositor es elocuente. Las grandes porciones de césped de la plaza muestran a las claras que la concurrencia a la marcha del odio fue entre aceptable y buena, pero no más que eso. Claro que TN elige mostrarte estos planos y no el general. Quizás la gente se amuchó en esos sectores adrede. Ahí está Mario Masachesi. Estamos viendo imágenes. Sí, María Laura. Una imagen que se mantiene, la de la gente que todavía no se mueve. Fotodeterra.com. Plano general. La gente no ocupa el pasto. Noté que cruzando la plaza, Hipólito Yrigoyen está absolutamente vacía. Lo cierto es que metieron menos gente que Moyano y más o menos la misma que San Lorenzo de Almagro. A propósito del cuervo, su vicepresidente, el presidente se llama Matías Lámez, les indicó que deben atenerse a las formas republicanas. Lo que no me parece que es válido es irnos en algunas frases de lo que es el sistema democrático. Me parece que lo que hay que respetar es la votación que se ha hecho. Hay una votación, hay una presidenta electa que uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo y si no está de acuerdo se expresan las urnas. Y me parece bien que hace una marcha para reclamar lo que sea. Hoy veía, tomatela, tomatela Cristina, los carteles. Y yo digo, me sorprende. Se dicen cosas terribles, no solamente a través de Twitter, sino las cosas que se dicen en los medios también. Estamos en un sistema democrático, se vota, se eligen los representantes y estos son los representantes que el pueblo argentino tiene en este momento y los que hemos votado nosotros todos. Cuando hay un reclamo me parece totalmente válido, pero que no se excede al reclamo, porque si no estamos yendo a un régimen democrático para pasar a un régimen autoritario que ya vivimos, sufrimos y fue lamentable para este país todo lo que pasó. Es que los caceroleros intentan meter miedo. Pañuelo parodiando a las Madres de Plaza de Mayo. Aparición con vida del sistema republicano. Se lo vio por última vez en Argentina el 25 de mayo de 2003. ¿Primera movilización que viene? No, no. Desde el 55 que era chiquita. Cuando derrojaron a Perón vinimos con mi papá y mi mamá y mi hermana que está ahí que nos quiso hablar. ¿Y estaban acá reclamando por qué ese día? Contento porque habían derrojado a Perón. Contento porque habían derrojado a Perón. Imposible no advertir la similitud entre las 150.000 personas que llenaron la plaza festejando el golpe de estado del 55 con las 18.000 de anoche. Los antiperonistas se volcaron a las calles. Finalmente, los jefes rebeldes el general Lonardi y el contralmirante Isaac Rojas aclamados por sus partidarios llegaron a Buenos Aires para asumir el gobierno. ¿Primera movilización que viene? No, no. Desde el 55 que era chiquita. Contento porque habían derrojado a Perón. Y este documental que refleja el bombardeo a la plaza de tres meses antes del golpe seguramente hubiera sido festejado por algunos caceroleros de hoy. Aquel 16 de junio de 1955 día señalado por la Providencia Buenos Aires amaneció como todos los demás asiagos días que lo precedieron durante una larga década de ignominia y de lágrimas. A las 10 de la mañana aproximadamente sobrevuelan el perímetro de la Plaza de Mayo los primeros aviones a retropropulsión como última advertencia. Los bombarderos con certeros impactos descargan sus bombas sobre la Casa Rosada. La estrategia dictatorial rindió en cierto modo sus frutos. Este nivel de odio e incoherencia deja la OPPO en incómodo lugar. Yo le decía a Horacio González por la duda que algún opositor no crea que capitaliza esto. Nadie salió de ese lado. No, ni creo que si sale va a ser un papelón. ¿Cómo lo ves? El mensaje es muy claro. No la aguanto más. Hoy la gente además de tener falta de certezas tiene miedo. Miedo de un montón de cosas. No ha miedo a poder comprar o no comprar dólares. Miedo de quedarte en tu casa. Miedo de que te vengan a buscar. Miedo de que te vengan a buscar. Si ayer estuviste en la marcha ¿cuál fue la sensación? Son todas muestras de un gobierno que viene profundizando una idea de confrontación que nosotros combatimos plenamente. ¿Por qué salió la gente hoy masivamente Federico Pinedo? Me parece que la gente demostró que no quiere que la calle. Frente a una actitud cada vez más autoritaria del gobierno de persecución a los que no piensan lo mismo que ellos. Por la duda que algún opositor no crea que capitaliza esto. Nadie salió de ese lado. No, ni creo que si sale va a ser un papelón. Pero el macrismo no tiene inconvenientes en quedar pegado a la más rancia derecha. Veamos cómo convocaba un partido aliado al PRO en Mendoza. Vamos por todo. Vamos por todo. Van por todo. Lo dijo la Presidente misma. Van por tu libertad. Te van a sacar tu casa, tu auto, tu propiedad, tu dignidad, la de tus hijos. Van por tu trabajo, por tu sueldo, por tus ahorros, por tu posibilidad de decidir, por tu vida. Te van a sacar todo. No te va a quedar nada. Vas a ser un esclavo. No hay importante distancia entre esta bochornosa proclama, Bergman saltando y Macri figureteando. Tenemos en línea, nos dice la producción, a Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es así, Macri? Buenas noches. Buenas noches, Julio. Y yo estoy muy contento porque queremos que nos escuchen y no queremos que nos conduzcan desde el miedo. ¿Cómo viviste lo de ayer? ¿Qué reflexión haces? Para mí fue realmente hasta emocionante. Yo le decía a todo el mundo que va a pasar algo importante el jueves, pero nunca imaginé en esta escala, nunca, la verdad. Macri, ¿cómo ha visto esta manifestación? Bueno, la verdad que para mí fue impresionante. Bueno, voy a estar contento si hubo una movilización masiva, espontánea, pacífica, a favor de la libertad, de que se los respete, que se los escuche, que no se los quiera conducir desde el miedo. ¿Quién capitaliza lo que generó Mañeto con sus muchachos anoche? Hay que buscar quien lo capitalice. A mí me parece que había mucha más gente vinculada a Macri. Esta imagen de la Plaza de Mayo. A mí me parece que había mucha más gente vinculada a Macri. Por la duda que algún opositor no crea que capitaliza esto. Nadie salió de ese lado. No, ni creo que si sale va a ser un papelón. Mentía el PRO cuando pedía diálogo, ya que se bajó del debate en 6, 7, 8 por no ser funcional a su estrategia cacerola. Lo que hay que hacer es tener un debate serio. El PRO está dispuesto a dar el debate. La manera de saldar esta diferencia es el diálogo, es el debate político. La posibilidad de que la democracia sea realmente un diálogo y un debate. La idea de aceptar venir al debate hecha por tierra de alguna manera esta idea artificial que están creando los medios que los esponsorean a ellos políticamente acerca de que en este gobierno es autoritario y no se acepta el diálogo. Entonces si dos días antes venía un joven del PRO acá a debatir con otro joven de la Cámpora eso encajaba con la realidad pero no encajaba con el relato y sobre todas estas cuestiones que estuvimos viendo de tantos dirigentes del PRO hablando del diálogo yo creo que a esta altura de la vida no hay que fijarse en lo que dicen sino en lo que hacen el PRO es lo que hace. Pregunta final ¿Por qué nadie dice que sumando la gente que caceroleó en todo el país no se reúne ni un cuarto de los votantes de Elisa que arrió en 2011 que fueron 670.000? A ver Girotti a mí me llama la atención que Tinelli aparezca como la racionalidad frente a a un sector de la oposición política que aparecen como miserables hipócritas cínicos y para no abundar con adjetivos porque por ejemplo que de Narváez diga que la gente tiene miedo de quedarse en su casa porque la van a venir a buscar me parece de una irresponsabilidad que solamente un tipo con valores no sé qué valores un hijo de puta tenés que ser para decirle que la gente tiene miedo de quedarse en la casa porque la van a venir a buscar y esos son nuestros representantes de la oposición no son todos faltaron algunos acá estaba Sanz también en esta misma línea y digo tenemos un grupo de gente que está yo creo que está shockeada o sea hay como un núcleo duro del activiperonismo que ahí lo veíamos en el 55 y hay otro que está y hay otra parte que está como con la cabeza podrida por los medios y por el fogoneo de la inseguridad y que no se puede vivir más y que eso es insoportable ahí tenemos ahí tenemos a la gente en la plaza pero por otro lado están los políticos que sí saben supongo que sí saben lo que dicen sí sí creo que sí que saben en primer lugar no me preocupa tanto al contrario aplaudo lo que dijo Tinelli me parece bien ha apelado desde su conciencia ciudadana a ser un un llamado democrático y yo celebro que haga eso un tipo de su popularidad que bueno que es visto por tanta gente y que haga esta apelación en este momento me parece saludable entre tanto que el jefe de gobierno de la ciudad haya dicho lo que dijo cuando manda de noche a la policía metropolitana al taller protegido número 19 en el hospital Borda mientras manda a fiscales para sacar a los trabajadores de la salud mental que están en el Borda que los amenaza permanentemente mientras niega que está enmarcando todo esto en una operación inmobiliaria para quedarse con las 32 hectáreas que ocupan los hospitales de salud mental en la ciudad de Buenos Aires y que aparezca con este discurso realmente una fantochada tendría que hacerse cargo el que quiere y busca el debate porque no va a debatir con los trabajadores de la salud mental con los profesionales con los enfermeros con los familiares de los pacientes con la comunidad terapéutica del Borda porque no va ahí ni siquiera lo conoce ni siquiera lo conoce el otro tema que no puedo dejar de mencionar yo creo que hay hay una cuestión equívoca en el informe se asimila esta situación a la de la revolución fusiladora bueno yo creo que no está bien eso porque eso equivale a desconocer lo que ha ocurrido prácticamente en la última década en este país y yo creo que no es solamente que las fuerzas armadas han acatado el orden democrático lo que ocurre en este país es que este pueblo no toleraría bajo ningún punto de vista ni siquiera la mínima amenaza al sistema democrático entonces equiparar una situación con la otra me parece que es un plano equivoca del informe cuando en realidad lo que habría que resaltar es que la gente que acudió a las urnas el 54% de los votos los derechos conquistados en fin la ampliación sensible de la democracia prácticamente en la última década es el mayor antídoto que tenemos frente a ese tipo de consignas frente a la bandera nazi frente al exabrupto frente a la incapacidad de representar y de hacer una propuesta que dirija al conjunto de la sociedad este sector lo que está materializando lo que está poniendo en acto en el espacio público es que ha perdido su capacidad de hegemonizar a la sociedad de dirigirla en el sentido que implica la hegemonía pues bien estamos en presencia de otra situación de ahí sus temores sus titubeos sus miedos su pánico porque a pesar de que dicen no tenemos miedo tienen una situación de pánico y que creo que hay que subrayarla en todos los casos si no nos explica por qué razón no ha habido un solo dirigente político de la oposición que se pusiera a la cabeza de una marcha de este tipo ¿por qué no lo hicieron? yo quisiera decir una cosa relacionada con esto porque a mí me preocupa más la actitud de esos dirigentes en esto que voy a decir ahora que ciertos dichos de algún trasnochado fascista o golpista de ocasión a mí me parece que el problema de destitución digamos que puede estar en esto que se está diciendo tiene más que ver con digamos con los dirigentes políticos que no se asumen como tales ¿no? los dirigentes políticos que dicen ser parte de la gente me parece que si decimos que en este país la política ha adquirido otro valor y casi cualquiera puede asumirse como militante de lo que hace porque entendió de qué se trata eso que un dirigente político que tiene además un cargo de gestión un cargo legislativo no asuma su condición de dirigente político y se escude detrás de un telón mediático que es esta idea de la gente me parece que ahí hay una cuestión golpista porque es un desprecio no por este gobierno sino por la política me parece que ahí hay un problema entonces no pueden representar a esto porque para representarlos tendrían que asumir la organización o sea asumir que son dirigentes políticos y que en tanto tales aceptan la organización y que a veces pierden a veces ganan me parece que por eso yo diferenciaría entre muchedumbre y pueblo por más que sean muchos me parece que la diferencia entre una enorme cantidad de personas y el pueblo es la organización y creo que ahí es donde aparece esta cosa del discurso mediático de los tipos que dan entrampados y para terminar me parece que no hay que en ningún momento dejar de lado dos cuestiones los testimonios que hoy recoge la nación como testimonios espontáneos son frases casi textuales de aquella nota editorial que comentábamos el otro día de cuando el cambio está en nosotros o sea la proclama se corresponde con lo que ocurre entonces la nación va que fue quien proclamó y toma el testimonio como propio eso por un lado y por otro lado decir que han pasado dos cosas que a los medios los han puesto en situación de alerta con lo cual van a tirar con toda la munición pesada que tienen una es el 7 de diciembre que ya lo sabemos pero pasaron dos cosas más tres mejor dicho una la del periodista Pañi que fue involucrado en una asociación ilícita no es un dato menor segunda cuestión en Bahía Blanca acaba de haber un juicio donde la nueva provincia queda como cómplice no solamente de sus dos delegados que están desaparecidos sino de toda una situación de ocultamiento de la dictadura y la tercera es que James Smart el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la dictadura está en una cárcel común un señor al que la nación le dedica una nota editorial titulada la persecución a James Smart o sea dentro de muy poco tiempo vamos a poder decir que lo que pasó en la Argentina fue una dictadura militar cívica eclesiástica y mediática las cuatro cosas vamos a poder decir y eso me parece que les preocupa a los que están dando vueltas si yo quería contestarle va a contestarle hacer una acotación sobre lo que decía Carlos en relación al informe y a si le parecía pertinente o no asociarlo de ayer con las imágenes del 55 efectivamente son dos coyunturas históricas totalmente distintas y por algo tenemos la consigna de unidos y organizados porque efectivamente eso también es una 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 agua separadas en el sentido de que la gente de ayer fue sola y orgullosa de ir suelta y por el otro lado tenemos un montón de gente que estamos contentos de haber empezado a organizarnos en defensa propia pero vos hablabas de la revolución fusiladora como saludablemente se le ha empezado a decir hace poco tiempo en estos últimos años pero se llamó a sí misma y en el colegio nos enseñaban a las generaciones que cursábamos en esa época que se llamaba la revolución libertadora esa palabra libertadora viene de la misma libertad de la que están hablando estos tipos en la calle yo creo que esa esa noción de la libertad que es una noción de la libertad liberal que está en contra de la igualdad porque también esto hay que decirlo la igualdad no le gusta a todo el mundo pareciera como que somos todos mis universos pidiendo la paz mundial cuando hablamos de la igualdad y damos por sentado que todo el mundo está de acuerdo con la igualdad y no es así hay mucha gente que está rabiosa porque hay nuevos jubilados porque hay millones de puestos de trabajo porque hay millones de chicos que tienen una asignación universal por hijo por todas las cuestiones que a nosotros nos gusta este proyecto hay mucha gente que lo detesta ahora vos no te parece o a vos a quien quiera yo me quedo con los dichos de Narváez Burris Pinedo ninguno de estos políticos daría dos mangos para defender la democracia en este país seguro a de Narváez nunca lo fueron a buscar a su casa estoy seguro ahora yo no hago por boca de gas comparto lo que decís Sandra pero digo por mi casa cuando yo era pibe pasó el plan con Intes en el 71 durante la dictadura Videla yo fui en Cana en el 76 la dictadura pasó por mi casa vivía en la clandestinidad en el exilio estoy seguro que a este señor a de Narváez nunca lo fueron a buscar a la casa cuando él hace esa apelación es porque sabe si no lo sabe lo debe intuir debe tener el presentimiento de que hay algo que le provoca tamaño miedo que era el miedo que nosotros teníamos cuando nos venían a buscar cuando amenazaban a nuestra familia a él lo que le ocurre es que lo que se ve amenazado es la capacidad de dirigir al conjunto de la sociedad sin rendirle cuentas a nadie su clase es la temerosa por eso habla de esa manera y es verdad hay un punto que conecta el gorilismo del 55 con este otro pero digo el efecto simbólico de una cosa y de otra en nuestro caso está a nuestro favor porque estoy seguro que la mayoría de la sociedad jamás toleraría una nueva aventura militar en relación con lo que decía Sandra justamente hoy Morales Solá hablaba de lo de ayer como una primavera libertaria mira vos entonces por un lado aparece esa noción de libertad y por otro lado aparece la idea de primavera que está asociada con la primavera árabe porque además en el propio texto de Morales Solá esto es un poco mejor vestida sí porque también en el texto de Morales Solá dice bueno cómo ahora finalmente la gente a través de las redes sociales y está claro la primavera árabe lo que hizo fue derrocar gobiernos dictatoriales así que eso es lo que está de fondo pero una reflexión en todo caso para discutir en otro momento me parece que a ver los gobiernos democráticos por la forma en que son elegidos evidentemente son gobiernos de todos es decir Cristina en este caso es el gobierno de todos los argentinos sin embargo es de todos pero no es para todos y ahí hay un problema es decir cualquier gobierno toma designa gobierna tiene una línea que no va a favorecer a todos entonces hay que convivir también y en todo caso los que están del otro lado en determinadas circunstancias porque siempre los dólares no se lo pueden ir a pedir a Cristina que se lo vayan a pedir a Macri pero digo hay líneas de los gobiernos como en los 90 había una línea ahora hay otra ningún es neutral exacto ningún gobierno es neutral y entonces y así hay que aceptar que es el gobierno de todos el de Menem también era el gobierno de todos pero era para algunos bueno este gobierno es para para otros para muchos otros muchos más muchos más otros ¿Nada? a mí me parece que digamos yo hay un punto en el que me siento incómoda digamos lo que pienso de esta gente que hemos visto y en líneas generales acuerdo con lo que han hablado hasta ahora pero creo que también en un sistema democrático hay una oposición que obviamente tiene derecho a existir y a discrepar entonces me parece que a veces cuando se se reivindica el modelo kirchnerista no se tiene en cuenta gente que discrepa legítimamente con el modelo kirchnerista y no quiere decir que sea golpista sino que quiere otra cosa ¿no? entonces me parece que hay que diferenciar eso de estos grupos que obviamente lo que quieren es algo muy distinto a lo que quiere el kirchnerismo en términos de de esto de un beneficio para una mayoría creo que como bien decía Dante todo gobierno a lo que apunta digamos tiene un ideario y ese ideario incluya más o incluya menos y siempre beneficia a unos y perjudica a otros y es imposible lo contrario por eso que cuando se habla de el consenso vamos a lograr el consenso la verdad es una ficción absoluta es imposible un consenso unánime porque nunca tenés que tocar los intereses de los poderosos para lograr ese consenso unánime entonces la verdad que ahí hay mucha hipocresía en el planteo ahora a mí me parece yo discrepo con otra presentación del informe la chicana final diciendo que a Alisa Carrió la votaron 600.000 y cuántos se movilizaron la verdad que esa es una chicana de bastante poco vuelo porque sinceramente ninguna movilización va a representar la totalidad de los votos de ninguna de las fuerzas que se expresan en las urnas digamos porque si uno mide con la misma vara decir bueno cuántos van a movilizarse desde los que votan el 54% que votó al kirchnerismo obviamente no van a ser los millones porque es imposible entonces esto es una manifestación de un sector donde hay muchos grupos me parece absolutamente radicalizados que tienen un odio que lo único que quieren como decíamos antes es que se vayan hay otro sector que se siente en contra que podrá canalizarse democráticamente en elecciones pero que es una manifestación una manifestación que ha sido importante que no es un antes y un después porque también es cierto que cuando vos ves la magnitud de la Plaza de Mayo enfocada como estaba enfocada en este informe yo dudo que TN o Telenoche o la mayoría de los conductores de radio le den el espacio que le dieron a esta manifestación cuando los que se manifiestan son las columnas del Partido Obrero que la verdad que juntan a muchísima gente y organizada ¿no? sin ningún tipo de ¿Puedo interrumpirte un segundo con respecto a eso? porque vos cuando decías recién el tema de no menospreciar que haya una oposición que pero vos no ves como que en este tipo de marchas el problema justamente es que esa oposición no dice sí señor yo convoco yo quiero esto quiero decir que se manifiesta el Partido Obrero o Hugo Moyano está claro quiénes son a dónde van a qué van y en todo caso si el gobierno decidiera interlocutar con ellos ¿a quién llama para tener una cita para interlocutar? acá como que eso está borroneado a propósito me parece a mí me parece que la verdad es que esta manifestación excede incluso a la oposición que existe digamos porque no hay líderes de la oposición el discurso de Narváez es detestable y además no le podés creer yo creo que frente al espejo ese hombre no puede sostener las barbaridades que dice bueno decir que de Narváez es peronista ya de por sí es como un oxímoron digamos es ridículo puede ser cualquier cosa el señor tiene derecho a todo pero digamos sinceramente se compró los uniformes de Perón la biblioteca de Perón pero nada más puso mucha plata bueno puso mucha plata con todo pero no le viene resultando y ahora está buscando dónde y está buscando dónde radicalizando pero me parece que hay hay una bueno Macri sale a tratar de capitalizar pero mucha de esa gente no está representada tampoco ahí es que la oposición nos representa la verdad que el problema es ese me parece que uno de los problemas de este discurso es ese que no hay una oposición no hay un liderazgo de la oposición en ninguno y esa fragmentación de la oposición porque es imposible un acuerdo con la inexistencia de propuestas me parece que eso está en evidencia es que este ciudadano no sirve para un partido sirve para una unión democrática digamos pero no es un ciudadano que te va a armar un partido te va a salir a militar te va a... ojalá lo hiciera tampoco hay que denostarlo a ese ciudadano pero por ejemplo digo pensando en Macri ¿habrá tenido noción él de la fiesta que hubo en la escuela de Monte Castro con los docentes repuestos en su cargo por orden de una jueza y el portero? ¿él habrá tenido noción de la fiesta y de el consenso prácticamente unánime que rodeó a los docentes de la capital en esa justa reivindicación para reponer a los maestros echados de la escuela de Monte Castro digo porque también hay que medir qué implica consenso en un caso y en el otro ¿no? entonces a mí me parece interesante esta confrontación ayer ayer los docentes los maestros de la setera entregaron los premios que hacen regularmente todos los años los maestros de vida bueno Macri no puede hacer algo semejante no hay nada que equipare a eso que tiene un profundo consenso social y una altísima legitimidad política entonces creo yo que cuando se piensa en el ciudadano si tiene o no capacidad para constituirse en partido político lo que está en juego es también qué dimensión tiene de la política creo yo que una parte significativa de la gente que se movilizó anoche supone que la política es algo que le sirve para sostener tal o cual privilegio para la mayoría de la sociedad estoy convencido de esto para la mayoría de la sociedad hoy la política es un factor de cambio es una palanca de cambio y por eso se ha abrazado a la política de la manera que lo ha hecho en el bicentenario en la muerte de Néstor acudiendo a Tecnópolis en todas y cada una de las movilizaciones o manifestaciones masivas ahí hay un abrazar a la política que estos otros sectores no pueden hacer vamos a hacer un corte Julito dale un corte con K ya venimos buscamos muchos años la posibilidad de un crédito siempre vivimos alquilando de prestado también lo veíamos muy difícil poder construir con los ingresos de uno o adquiriendo cualquier otra forma de financiación hace un tiempo veníamos con la idea de poder construir nuestro terreno esta nueva línea de crédito con las tasas más accesibles siento que le dejo algo a mi hija me metí en la página de la ANSES y me inscribí fue rapidísimo en dos meses nos asignaron el crédito la idea de la casa siempre fue para nosotros nuestro nidito con una vista a los cerros el armo a la parrilla casados y me gusta recibir amigos casa capaz que no será muy grande pero el corazón es grande después de 28 años de casados este sueño para nosotros se hizo realidad para mí es un orgullo tener mi primera casa estamos muy felices detrás de cada crédito hay una historia ya son más de 25.400 las familias que empiezan a escribir la suya en su casa propia podés inscribirte en el programa entrando en www.ances.gov.ar porque no hay nada más lindo que llegar a tu casa que viva la gente que tenga y ponga buena onda buena onda que escriban cien veces los que resongan buena onda buena onda si la vida es tango hay que darle milonga buena onda buena onda y que al mercado todos le respondan buena onda buena onda buena onda buena onda Gracias por ver el video.